Gracias por ver el video 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 Izquierda Allá arriba hay que ir Mira donde suben estos por allá Lo virgen Corta y larga Corta y larga Corta y larga Corta 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 y larga 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 Corta... Corta y larga Corta y larga Gracias por ver el video 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 ¿Por aquí? Bueno, bueno Otra vez Vamos que llegamos Uy, que altura No, no, es fácil La puta virgen Dios Dios Ay, puto árbol Vamos Vamos Hostia, putos árboles Uy, uy, uy Uy, uy Venga Venga Me cago en Dios Ay, ay, ay Me cago en Dios Ay, ay, ay Ay, ay Salto para otros Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay ¡Ahí va! ¡Ahí va! Por ahí, vale. ¡Hostia! ¡Hostia! Casi chimpumpié por un lado. ¡Vamos por el barranco! ¡Hostia! Yo no sé si se soltaría la puta cadena. ¡Dios! ¡No! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Seguimos por el amor! ¡Na na na na! ¡Na na na! ¡Ahí va, rapá! ¡Las rocas del amor! ¡Las rocas del amor! ¡Las rocas del amor! ¡Las rocas del amor! ¡Ahí va! Yo ya no sé ni por dónde estoy yendo. ¡Buah, chaval! ¡Uff! No hay respiro para nada. ¡Me cago en Dios! ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡Tengo los brazos ya reventados! ¡Ah! 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 ¿Por dónde? ¡Uff, chavales, esta chica chunga, eh! ¡Me caron dios! ¡Ay, dios, que chungas! ¡Ah, el puto pie! ¡Me caron dios! ¡Música! ¡No, si! ¡Y si me mato por aquí! ¡Me caron dios! ¡No me mate de milagro! ¡Vale, vale! ¡Por ahí deis a correr un botas de atrás! A partir de aquí acabo de ser todo listo, eh! Es una zona complicada de pedras, pero luego a partir de ahí está de puta madre, no hay nada listo, ¿vale? Vale, pude haber bajado bien, pe cagón dios. Bueno, parece más difícil. La foto me quedé sin ella. ¡Je, je, je! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Libre porque enganché un palo! ¡Si no...! Agarrati un barco... Agarrati un bombo! Tengo que tener miedo, que a ver si viene alguien y... Vamos, parece que se te engancho ahí atrás. Ahí está. Creo que vienen ahí Tranquilo, tranquilo Si Gracias Chaval, que chunga era Sí, sí, el salto para los mejores Ah, sí Ah, sí Por aquí Salto para los valientes Joder, va a ir flipar Soy valiente pero me cago en Dios Ahí va La película, la película Hostia, que chulos son con esta subida por aquí Ahí va Piedras 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 ¡Suscríbete! ¡Hostia! ¡Joder! Con las maderas ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! Tú tranquilo, tú tranquilo que... ¡Hay que descansar! ¡Jajaja! ¡Puf! Antes libre ahí, me agarre un árbol. Me cae algún dios... ¿Eh? Ven, gracias. ¡Hostia! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿De la larga o de la corta? De la corta ¿Qué tal la estrigadera? ¡De puta madre! ¡Merece la pena! Ahí va ahí ¡Con Dios! ¡Suscríbete! 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 ¡Ale! ¡Ah, qué asco! ¡Ah, qué asco! ¡Ah, qué asco! ¡Ah, qué asco! Gracias. Gracias. Bueno, un kilómetro para la meta. Gracias. 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 Gracias.